Amor, ¿cómo vamos sin ti? ¡Repica el charato! ¡Suéltalo, león! ¡Suéltalo! ¡Ey, ey, ey! ¡Así! Me siento triste, pues nunca llego Nunca recibí tu llamada Tuve esperanzas del último momento Nacioso mi corazón me aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Te hablé de mi sol, te ganaste del amor Cariño, empecé a sentir por ti Dije mi alma gemela, agregado Me equivoqué y me engañé Tu amor no era para mí Fuiste espejismo que mi deseo de amor lo vi Ya no con locura, pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar? Para no sufrir, para olvidar Para el corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar, no quiero sufrir Urgente necesito que me quiera a mí Ay, necesito amor, quiero ser feliz No quiero estar sola y mi triste vivir Como hago ahora para no llorar Para no sufrir, para olvidar Para no sufrir, para olvidar Para el corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar, no quiero sufrir Ay, no quiero llorar, no quiero sufrir Urgente necesito que me quiera a mí Ay, necesito amor, quiero ser feliz No quiero estar sola y mi triste vivir Gracias a todos